El tema del fallecimiento del delegado, que a través de este medio ha vuelto a llegar el pésame a la familia y sobre todo comentarles que efectivamente es un tema preocupante en el Estado. La inseguridad ha ido creciendo, ya los temas que hasta el sector de trabajadores del Estado ha alcanzado, pero es un tema que está en investigación, que tenemos que darle la confianza sobre todo a la línea de investigación que se está siguiendo por parte de la Fiscalía y pues conocer sobre todo, y sí pedir que den a conocer sobre todo toda la investigación más adelante, porque bueno, son temas que debemos conocer todos los ciudadanos y el trasfondo de cuáles son las líneas de investigación que pudieran dar. Sabemos que ya hay detenidos, que ya hay algunos detenidos, y sobre todo para que podamos solicitar por parte de la Fiscalía, sobre todo la línea de investigación, qué va a pasar con estos detenidos, si están involucrados, no están involucrados, cuál es su participación en este homicidio, y sobre todo el tema que están tocando, sobre todo las noticias, pues de los demás cuerpos que fueron encontrados en el mismo lugar del delegado, para saber si es el mismo móvil, si son los mismos grupos, cómo están operando, y de ahí, pues bueno, realizar las estrategias necesarias para poder detener estos ataques que han sufrido no solamente el delegado, sino otros ciudadanos también del Estado. ¿Esta solicitud a la Fiscalía se haría por medio de un exhorto o es algo extraoficial? Esto es un tema extraoficial, sin embargo, estamos en espera de conocer un poco más de la línea de investigación. El día de ayer dieron a conocer que se encontraron algunos otros cuerpos, que ya están los detenidos, que se está siguiendo el procedimiento, y yo estoy dando el seguimiento a toda la investigación. Estoy en espera de poder conocer un poco más a fondo cuáles han sido los resultados de la investigación, cuáles de los detenidos van a quedar, pues sobre todo, procesados por el tema de la investigación, cuáles son sus grados de responsabilidad de cada uno de ellos, si estos pertenecen a algún grupo delictivo, y bueno, conocer un poco más de la información para que en base a eso podamos hacer una solicitud en forma para la Fiscalía. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.